Temperamento, llena, la gloria, este Jesús, sin ti soy nadie, sin ti tengo nada, gracias, 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 señor, yo, gracias señor por salvarme, buscarme y rescatarme, gracias por perdonarme, recuerdo ver estar en otro lado, con el diablo mintiendo, ciego sintiendo, perdido vi durmiendo, hasta que llegaste y cambiaste todo, eres el dueño de la plata y el oro, me cuidaste de los lobos, cuando yo estaba solo, me llamaste, me llamaste y respondí, ahora estoy aquí, gracias a ti, por ti, ahora estoy viviendo los milagros por ahí, no tengo nada sin ti, sin ti, yo estaba muerto, tú eres el que limpia mi cuerpo, el diablo ve estar suelto, queriendo matar, por eso todos los domingos estoy en el altar, gritando, llorando, orando y suplicando, tú eres mi padre, aquí te estoy cantando. Dios, ayúda a esa gente que está perdida, enséñales que tú eres la verdad y la vida, que eres el camino y mi única salida, para reunirme contigo el día que llega ya arriba. Dios, ayúda a esa gente que está perdida, enséñales que tú eres la verdad y la vida, que eres el camino y mi única salida, para reunirme contigo el día que llega ya arriba. Me siento bendecido, ya que perdoné a todos mis enemigos, los rencores de mi alma ya se han Y eso ha sido porque tú me has enseñado que gracias a ti estoy vivo Me hiciste creer en ti cuando estaba perdido Pero ya tengo claro que tú eres mi destino Por eso cuando salgo pa' la calle me presino Porque sé que ahí fuera no hay amigos La única amistad que tengo es la que mantengo contigo Y no me olvido cuando la moto me dejó tirado Aquella noche en aquel lugar lejano Apareció la luz y sé que fuiste tú Jesús Cuando se paró al lado un anciano con un i-look Y muchas cosas más que me han demostrado Que me dicen que siempre estuviste a mi lado Por creer en Jesucristo dicen que soy un chalado Yo no lo he visto pero si he sentido que me has hablado Dios, ayuda a esa gente que está perdida Enséñales que tú eres la verdad y la vida Que eres el camino y mi única salida Para reunirme contigo el día en que llegue allá arriba Dios, ayuda a esa gente que está perdida Enséñales que tú eres la verdad y la vida Que eres el camino y mi única salida Para reunirme contigo el día en que llegue allá arriba Padre nuestro que estás en los cielos Sé que fuiste tú quien me levantó del suelo ¿Quién me ha hecho empezar de nuevo? Dejar las maldades, convertirme en alguien bueno Tú y yo nos conocemos Y sabes que a veces cometo pecados que no debo Te pido perdón y mi vida te entrego Ya que tú me diste vista cuando ayer estuve ciego Señor, hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Gracias por bendecir cada paso que damos Y darnos este don para predicar tu palabra Yo era infame Temperamento Por favor Dios, ayuda a toda esa gente que aún no cree en ti Ya que la palabra felicidad Empieza con fe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!